Buenos días Antonio, hoy estamos en este parque itinerante porque se iba moviendo por barrios que llegó a José C. Paz hace tan solo dos semanas, abrió dos fines de semana y ayer un accidente que realmente no ha terminado en tragedia de milagro. Fíjate, esta es la vuelta al mundo, sobre el piso ya se ve la silla que ha caído, una de color rosa que se desprende de su lugar, cae por lo menos 5 metros, en ella iba un papá con su nene de 10 años, al caer, además caen sobre las personas que estaban haciendo fila para poder ingresar al juego y termina lastimando también a una nenita de 6 años que estaba con su familia. Todos trasladados, están en grave estado obviamente por el golpe que sufrieron y también la atención del resto de las personas, Antonio, que habían llegado a este parque, un parque que insisto, había llegado hace tan solo dos semanas, que se instaló en este predio municipal, que no tienen ningún tipo de medidas de seguridad, por supuesto, que solamente tenía las propias del parque, que la gente, los vecinos y aquellos que vinieron aquí a los juegos, intentaron encontrar en este momento para hacer algún tipo de reclamo y que absolutamente nadie se hizo cargo, obviamente. Ahora será la justicia quien tenga que buscar a los dueños de este lugar para poder hacerse responsable de este accidente. Fíjate la calidad y el estado de los juegos, nosotros vamos a recorrer hasta donde podamos porque obviamente están con custodia policial, porque todavía tienen que hacer algunas pericias, pero para que se entienda un poco de qué manera funciona, fíjate, esta por ejemplo, son las sillitas voladoras y llegan en un trailer, como verás es un carro que llega a este lugar, se instala en el predio, pero claramente y a la vista el estado de los juegos es bastante deplorable, no tienen mucho mantenimiento y lo que marcaban aquí algunos vecinos que estuvieron durante el fin de semana es que en los ruedos hacían algunos ruidos extraños y demás, pero que de todas maneras se subieron porque entendieron que podía haber algún tipo de control, que el ruido no significaba nada. Lo cierto es que no termina en tragedia, Antonio, pensá lo que es caer de 5 metros de manera inesperada. La gente que estaba abajo, que no solamente caen las personas, sino que también cae la silla, que tiene un peso importante porque es una estructura de hierro, así que podría haber sido mucho peor aún. Por supuesto este nene, este papá, están internados. La nena de 6 años que recibió también el impacto de las personas que caían, tiene una fractura expuesta en una de sus piernitas, también ha sido atendida aquí en el predio y después inmediatamente trasladada, ella sí recibió la alta. Bueno, imagino que autoriza el municipio, porque lo contábamos temprano, está habilitado hace dos semanas, abrió hace dos semanas. Está hecho, imagino yo, con fines de que la gente vaya los fines de semana, la temporada, terminan las clases, es un parque nuevo. Imagino yo que está todo en regla. Me dicen que fue notificado el dueño, nombre de 68 años, que además está clausurado al lugar donde está Mercedes ahora. Déjame pasarte el parte de las cuatro personas que fueron lesionadas, bien lo decía Mercedes, es un hombre de 31 años, de nombre Daniel, Bautista de 14, Milagros de 8 y Ailén de 9. Claro, se desprende una de las sillas y cae, como bien contaba Mercedes, sobre otra silla que estaba en la parte inferior, pero claro, el que se desprende cae y ese hombre tiene, según puedo leer del informe policial, fractura expuesta de la pierna izquierda. Y se salvó de milagro. No sé, vos vas a lo que es Gran Buenos Aires y Interior. Pero en Gran Buenos Aires ya empezás a ver en algunos municipios, en algunos lugares, algunos de estos juegos y la sensación es que no tenés control de nada. Bueno, pero acá tiene que haber una habilitación municipal, Antonio. Imaginamos, de hecho, para habilitar un parque, yo creo que no debe ser fácil habilitar un parque. Es complejo habilitar una heladería, un kiosco. Yo imagino un parque de diversiones. Porque digo, si vos no tenés un parque de diversiones en condiciones, con los juegos a resguardo y con las medidas de seguridad necesarias, ¿puedo matar a una persona? ¿Quién? Y de hecho sí. Yo sé quién controla que están habilitados. Hemos tenido parques de primerísimo nivel, entre comillas, y con problemas... Bueno, fíjate lo que fue el final del tal parque. Sí, bueno. ¿Sabés qué me puse a pensar? Si yo recuerdo haber recorrido algún lugar donde haya un parque de diversiones. Yo no recuerdo. Si me preguntás ahora, yo, haciendo fuerza, digo, ¿dónde vio un parque de diversiones? Mirá que recorremos nosotros trabajando esto, recorremos. No, tenés, vas al interior y tenés. Tal vez no tenés megaparques, tenés uno o dos juegos. Hay mucho circo acompañado de algunos juegos, pero así, esta es la famosa Vuelta al Mundo, donde suben casi 12, 15 metros.